Desde el primer día he estado aquí. Comencé con una computadora en el sótano y ahora mira lo que se ha logrado. Tenemos 20 sistemas activos y crecemos rápido. Quería preguntar sobre la construcción a un lado. Ah, sí. Planeamos añadir otros 100 sistemas al final del mes. Ella es Sally. Hola, Sally. ¿Y te gusta este tipo de cosas o qué te trae a la compañía? Ah, el programa de incentivos. Sí. Nadie ha rechazado eso aún. Entonces, cada operador está a cargo de una unidad. Recibirás un e-mail 24 horas antes de que esté en línea. Algunos son voluntarios, pero otros están aquí por la misma razón que tú. Oye, Seller. Estamos en posición. Bien. Está bien que aprendas en tu primer día. ¿Qué sucede? ¿Y ellos? No nos caen bien. Sí, señor. Los tenemos a la vista. Entendido. Bien, equipo. Ahora, ataquemos. ¿A quién le pedimos un corte de cabello? Llegó la caballería. No vuelvas a llamarme así. ¡Rompe todo! ¡Hora de irnos! ¡Rápido! ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Vámonos! Nuestros hombres siguen tratando de salir, pero parece que Colson y los otros lo lograron. Quiere que... No importa. ¿Estás bien? ¿Tú qué dices? Mejor que nunca, hijo. Necesito un clavo. ¡Tenme un clavo! ¡Uno muy grande! ¿Qué está haciendo? Presumiendo de su nuevo poder, toda nuestra investigación está corriendo por sus venas. Se le ve bien. ¿Por qué uso toda nuestra sustancia milagrosa? Al llegar a Cybertech, los militares y los inversionistas, esperando una demostración, y les prometí, súper soldados indestructibles, no soldados súper desechables. Con Aydra participando, no van a hacer falta voluntarios. Y si nos faltan, el programa de incentivos seguro los va a traer. Estoy escribiendo ideas. No puedo guardarlas todas en mi mente. Voy a ser sincero contigo, John. Creo que estás enloqueciendo. Estoy vivo por primera vez, gracias a ti. Tuvimos algunos obstáculos, pero funcionó. ¡Funcionó! No puedo creerlo. Esto es por lo que hemos trabajado, para salvarte. Nos salíamos con Aydra para llegar a este fin. Simbiótico. Y aquí estamos. No es que seamos verdaderos creyentes, o sí. No me malentiendas. Iré a donde tú vayas. Tener a los soldados en posiciones claves es genial. ¿Y después? ¿Estás planeando un golpe de estado? Es un levantamiento. Se ha vuelto mayor que Aydra. Ward, me has cuidado muy bien. Me diste todo lo que quería. Es hora de que decidas lo que tú quieres. Yo veré que lo consigas, hijo. Ahora puedo hacer lo que sea.